Música Música Ha sido la novia perro y también de Sebastián Ha sido la novia mía, ha sido la novia Juan Ha sido la novia perro y también de Sebastián Música Aquí yo te recuerdo, te llevo aquí en el alma Jamás me olvidaré de ti, manuelas palmas Aquí yo te recuerdo, te llevo aquí en el alma Jamás me olvidaré de ti, manuelas palmas Música Ha sido la novia mía, ha sido la novia Juan Ha sido la novia Pedro y también de Sebastián Ha sido la novia mía, ha sido la novia Juan Ha sido la novia Pedro y también de Sebastián Música 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 Música